Se ha aprobado ya un protocolo por parte del Ministerio de Salud y el Instituto de Investigaciones Forenses. El alcalde de la Ciudad de La Paz, Luis Revilla, informó que junto con otros municipios del departamento, aprobaron un protocolo para el entierro o cremación de víctimas con coronavirus. Está estableciendo en líneas generales que si un paciente fallece en un centro de salud, tiene que ser embolsado y tiene que ser derivado hasta el cementerio general para su entierro o para su cremación, dependiendo de qué es lo que prefiera la familia. La autoridad detalló que el procedimiento habría sido aprobado en coordinación con el Instituto de Investigaciones Forenses, el Ministerio de Salud y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Si un paciente o si una persona fallece en una vivienda, es la policía la que tiene que intervenir y tiene que llevar a esa persona fallecida hasta el cementerio general. El cementerio de La Paz dispuso espacios en nichos y en tierra para proceder con el entierro de cadáveres de víctimas con COVID-19. Además, cuenta con dos hornos crematorios, con la capacidad de incinerar a ocho cuerpos por día, cuyo costo bajó a 700 bolivianos por la emergencia sanitaria.